A. B. C. Ya empieza. Poirot estuvo aquí. ¿He hecho algo que le haya ofendido? No es usted quien dice ser. ¿Quién demonios es? Di mi palabra a las víctimas. Su palabra no vale nada. Agatha Christie. El misterio de la guía de ferrocarriles. Los viernes a las 10 de la noche. En Cero. De Movistar Plus.